Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer un hermoso diseño de sirena. Para ver más diseños, sígueme en Instagram como Deco Unas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Club Deco VIP y obtener clases semi-personalizadas. Este diseño lo trabajaremos en esmaltado semi-permanente. En otros videos anteriores les he mostrado cómo preparamos la uña para hacer esmaltado semi-permanente. Así que te dejaré el link arriba y en la cajita de descripción para que sepas cómo hacerlo. Una vez preparadas las uñas, aplicaremos la base y curaremos en la lámpara. Luego aplicaremos este hermoso color rosado, haciendo una capa muy delgada sobre toda la superficie de la uña. Una vez terminemos la aplicación, entonces de nuevo curaremos en la lámpara. El tiempo de curado depende de tu lámpara, así que en promedio puede ser entre 30 segundos y un minuto. Como esta primera uña quedará totalmente rosada, entonces daremos una segunda capa emparejando todo el color y luego sellaremos muy bien los laterales y la punta. Así llevaremos a la lámpara y quedará completamente lista. En esta otra uña realizaremos un degradado usando un pincel difuminador. Aplicaremos la primera capa de esmalte en la parte superior de la uña y el otro color en la parte inferior. Luego, con una ayuda del pincel difuminador, empezaremos a hacer nuestro degradado. Iniciaremos desde el color que aplicamos en la parte superior, parriendo con el pincel hacia la parte inferior lentamente y muy suavemente para ir uniendo los dos colores y así degradarlos más fácilmente. Una vez lleguemos al borde libre de la uña, limpiaremos nuestro pincel con el limpiador de superficie que uses habitualmente. E iniciaremos de nuevo el proceso, así hasta obtener un tono muy parejo y muy bien degradado. De nuevo desde la parte de arriba, suavemente con la punta del pincel y vamos degradando de nuevo hacia abajo para hacer más pareja esta aplicación y que se vean los colores mucho más lindos cuando se degraden. Podemos realizar una o dos capas, eso depende de qué tan intenso quieras el color. Y luego de terminar esta capa, llevaremos a la lámpara y curaremos. Ahora repetiremos el proceso aplicando de nuevo el color en la parte superior hasta la mitad y luego en la parte inferior el segundo tono para así empezar a difuminarlos con el pincel. Realizaremos este mismo proceso hasta tener el color que deseamos. Y entonces hasta el momento que les parece esta técnica, fácil o difícil, déjenme saber en los comentarios. Ahora que está lista, entonces de nuevo curaremos en la lámpara. Y es así como se verá nuestro degradado. Ahora vamos a seguir con nuestra siguiente uña y aquí vamos a hacer otro degradado con otros dos tonalidades. Aplicaremos primero una base del color más claro sobre toda la superficie de la uña y luego de curarla aplicaremos el tono más claro en la parte superior y el más oscuro en la inferior y comenzaremos nuestro degradado. Luego curaremos nuestra primera capa e iniciaremos a aplicar la segunda. Si todavía no estás suscrita al canal, recuerda suscribirte para aprender todas las técnicas de uñas. Una vez terminemos el degradado, entonces curaremos en la lámpara y es así como se verá la primera parte de nuestro diseño. Ahora continuaremos. Ahora usaremos los flequis de deco uñas que nos dan un efecto muy brillante y muy bonito. Y con un pincel de glitter haremos la aplicación sobre la capa de inhibición que nos ha dejado el color, que es muy poca, pero permitirá que se adhieran los flequis a la uña. Podemos aplicar la cantidad que queramos y en el lugar específico donde queramos. Yo aplicaré una pequeña cantidad, solo quiero aportar un poco de brillo y de este efecto a la uña. Lo mismo lo haremos sobre el otro degradado, así se verá el efecto como sirena. Y es así como se verán nuestras uñas con este efecto. Para el diseño de esta uña, previamente aplicaremos el top coat y curaremos en la lámpara. Así ya estará protegida nuestra uña. Ahora vamos a ayudarnos del pincel de detalle de lujo de deco uñas que es muy delgado y trabajaremos con painting gel, un gel para trabajar y decorar en semipermanente. Con este gel podemos trabajar en esmaltado tradicional, semipermanente o inclusive sobre uñas acrílicas. Esta uña la decoraremos con pequeñas escamas. Para hacerlos, trazaremos dos arcos en la parte superior y luego intercalaremos cada uno de los arcos sobre él. Asimismo, llenaremos toda la superficie de la uña. Si te gusta cómo se ve, recuerda darle like a este video. Una vez terminemos el diseño, entonces curaremos en la lámpara para el secado del painting gel. Y es así como se verá nuestra uña de escamas. Para este segundo diseño, entonces vamos a hacer primero la forma de nuestra decoración. Usando el esmalte semipermanente, iniciaré con el color morado, haciendo la circunferencia en la parte exterior y luego con otro color, en este caso el rosado, rellenaré la parte interna. Rellenaremos todo el círculo y luego degradaremos donde se encuentran los dos colores. También agregaremos las colas. Para hacerlo, haremos la misma técnica. Primero dibujaremos las aletas y luego rellenaremos con el tono rosado. Igualmente difuminaremos. Luego de terminar el diseño, curaremos en la lámpara. Y recuerden que como no habíamos aplicado coat en esta uña, entonces debemos hacerlo antes de utilizar el painting. Ahora, usando el painting gel y el pincel de detalle de lujo de co-uñas, delinearemos todo el diseño que hicimos. La parte interna la llenaremos con pequeñas escamas, como hicimos en el anterior diseño. Ahora terminaremos nuestro diseño haciendo un pequeño arabesco donde termina cada aleta. Finalmente decoraremos las aletas aplicando coat y pegando unos pequeños glitters. Solamente en esta área, para que así se vea brillante y muy hermosa. Solo nos falta aplicar el top coat en nuestras demás uñas y listo. Hemos terminado este hermoso diseño. Espero les haya gustado mucho y recuerden suscribirse a mi canal para seguir aprendiendo a hacer estos hermosos diseños. También recuerden visitar mi página de internet www.decounas.com Allá podrán encontrar todos los productos para decoración de uñas. Un beso. Bye. Bye.